y estamos en otro encuentro amigos de ecuaboli de este campeonato sub-20 la escuela de ecuaboli augusto ecuaboli versus mateo amigos excelente recención de sonrisa se eleva marcial nano al servicio chiquibomba y buena bola buena bola por parte de mateo punto a la batida tenemos a zurra del fin de línea línea la batida al servicio ronald mateo la controla zurra con el descabeza excelente recención de sonrisa se eleva marcial con raqueta surra amigos ahora la pasa para sonrisa al servicio ronald excelente recención de nano bola pasada al servicio sonrisas a a colombiano por parte de Mateo se prepara la escuela Estrellas Información parece que nos encontramos uno al dos zurra la batida la recibe al servicio sonrisas es la intersección de Nanon la alza con raqueta, se eleva a Mateo en la esquina, la controla la defiende Mateo zurra al servicio excelente sonrisas con brazo izquierdo salta Marcial sonrisas de la batida de línea a línea Nano al servicio se eleva a Mateo con el descabece la defiende con raqueta sonrisas amigos de excelente servicio punto para Marcial bate 3 recibe 1 la alza Nanon excelente intersección de sonrisas amigos chiquibomba para Mateo zurra al servicio excelente chequeo lo deja paradito a Marcial el bate de esquina el servicio sonrisas el servicio sonrisas excelente surra bola pasada la alza Ronald con el centro corto Marcial amigo se eleva hay dos pies la bate cortita excelente batida punto de bate por parte de sonrisas sonrisas realiza la jugada técnica la bate de esquina a esquina para Mateo al servicio Nano la defiende Marcial amigos punto punto más para Marcial salta durísimo ese Ronald amigos excelente batida por parte de sonrisas la alza se eleva Mateo Ronald Ronald con su medio lado se eleva chiquibomba y no vale la agarrada de Marcial cambio para y zurra tenemos a la batida la recibe Marcial la alza chiquibomba la defiende Mateo y la pasa con raqueta Mateo amigos parecía que no iba a pasar se eleva Marcial chiquibomba y no vale y no vale esa chiquibomba por parte de Marcial punto para Mateo y bate dos recibe seis excelente recepción se eleva Mateo chiquibomba la controla sonrisas se cubre toda la parte posterior de la cancha la defiende Nano con raqueta vaya Marcial vaya Marcial nuevamente se eleva a dos pies excelente Nano por poquito se le encuentra finaliza el minuto técnico amigos la recibe zurra Nano al servicio excelente recepción de Ronald bien servida con el centro largo buena bola punto para Augusto Cuavoli excelente bate por parte de sonrisas ya va dos puntos de bate en este primer 15 la bate finita sonrisas amigos realiza la jugada técnica adentro la primera parece que le dijo la bate cortita para zurra se eleva la defiende Marcial con raqueta sonrisas que bien ese servicio amigos excelente sonrisas amigos se cubre jugador completo chiquibomba de Marcial punto para Augusto Cuavoli sirve muchas sonrisas señores bien soltadas les sorprendieron bien puesta amigos en este centro corto al bate tenemos a zurra la bate de línea a línea la alza sonrisas mejor falta ar salta tipo intmarkt trento adentro el 5 6 Excelente recepción de Surra al servicio enano La defiende Surra Chiquibomi se nos va mal la bola Excelente la alza sonrisas Nano la defiende con raqueta Surra Malservida y se nos va mala bola Mala bola punto más para Marcial Bate 10 recibe 2 arriba la escuela de Augusto de Coauli Con el centro largo la defiende Al bate tenemos a Surra amigos la recibe Ronald Al servicio se eleva Marcial Excelente recepción La defiende Ronald Excelente Mateo también se le encuentra Chiquiboma para sonrisas Que bien esa topada por parte de Nano bola salvada Vaya Marcial La leva Y le repite la apuesta Excelente, excelente Jugadas que estamos observando aquí Hace tiempo que no tenemos este boli en este canal Excelente recepción La alza Bola salvada señores Excelente recepción de Ronald La alza Se le va Marcial Marcial Mala bola Marcial 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 Bate 12 al 2 señores Excelente Excelente recepción Se le va Marcial La deja cortita para Nano Surra al servicio 13 al 2 Lleva Marcial Arriba el equipo Augusto Coaboli Se le va Marcial Marcial Borrados, borrados para el equipo de Marcial señores, el equipo de Santo Domingo finaliza el minuto técnico continuamos con el encuentro tenemos a Azurra a la batida excelente puesto en la esquina de las almas les deja paraditos al equipo de Marcial Arriba, arriba, arriba 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 Ahora, no vuelvas Arriba Arriba Punto más para Marcial, señores nos encontramos 14 al 2 14 al 2 14 al 2 en este primer 15 sonrisas a la batida Buena gol amigo, Rona la deja por mala esa cruzada, cambio para Mateo que bien esa batida por parte de Azurra se eleva a Marcial no vale, punto más para Mateo demasiado agarrada por parte de Marcial, señores arriba, arriba, arriba arriba arriba, arriba ahora Minuto técnico amigos Por parte del equipo de Mateo La batida Azurra Excelente recepción al servicio Sonrisas Tiene un Salta bien Azurra Tiene un gran alcance Ronald a la batida La recibe Nano al servicio 14 al 4 nos encontramos Con el centro largo cambio de Mateo Ahora que no vuelva Arriba Tiene un gran alcance Tiene un gran alcance Se le encuentra Marcial amigos Vamos a ver si realiza el último punto Último punto de este primer 15 La victoria se la lleva Marcial amigos Y vamos a dar inicio al segundo Pilas, pilas, pilas Mis manos no se vayan Déjame tu like Comparte y suscríbete Que es totalmente gratis Comenzamos el minuto Es el segundo tiempo amigos Y Azurra acaba de pisar la línea De bate Amigos no pueden pisar La línea de bate La línea La alzana nos eleva Mateo Y tuvimos Pasada por parte de Guagua Romario Punto para el equipo de Augusto Coavoli Y tuvimos un cambio Para este segundo 15 amigos Salió Ronald Y entró Guagua Romario Y también salió el colocador Marcial Y entró un nuevo colocador Que sinceramente no sé Cómo se llama Cambio para Mateo Buquita se llama Buquita se llama El colocador De Augusto Coavoli Se la intersección de Guagua Romario Se la encuentra amigos Y Se nos pasa Se nos pasa La línea Nano Cambio para Augusto Coavoli Romario tenemos al bate Amigos la recibe Azurra Al servicio Salta Mateo Con el centro corto Cambio y cambio Excelente Recepción de Mateo Se eleva Buquita La defiende Surra Surra está en la esquina La alza Nano La defiende Mateo Se la intersección de Surra Se eleva Mateo Romario al servicio Bola pasada por parte de Romario Amigos la alza con raqueta Se eleva Mateo La deja cortita La defiende De Boquita De Boquita Se nos queda en la red amigos Y manden un red Punto Cambio y cambio Al bate Al bate Guagua Romario La defiende Surra Se eleva Mateo Bola pasada Para sonrisa Buquita con el centro corto Nano La alza Se eleva Mateo Chiquibomba Para sonrisa Demasiada agarrada Por parte de Buquita Cambio y cambio Te gusta la cerveza Excelente recepción De Surra La alza Se eleva Mateo Y punto Punto Para Mateo Excelente batida Amigos la recibe Mateo Sonrisa Se eleva Boquita Con el centro largo Punto Más Para Augusto Coavoli Oye Oye Se nos queda En la red Mateo Punto Más Para Boquita Sonrisa Del bate Tenemos Amigos la recibe Surra Nano Al servicio Se viene Mateo Con el centro largo La alza Guagua Romario Con Excelente Con raqueta Bola salvada Solo la pasa Surra Vaya Buquita La alza Sonrisas Bola pasada Por parte De Surra Continúa El juego Y le cruza Buquita Punto Más Para Augusto Coavoli Combiana Colombiana de Buquita Punto Más Para Augusto Coavoli Debate 5 recibe 1 señores Cruzadita la defiende sonrisa Celebra Bukita Bien salvada pero lamentablemente se va mal a bola Bien salvada la reja cortita para Romario La alza, se le va Bukita Punto, punto más para Bukita Mala voz la sentencia Y después amigos Se ven que recepción, se viene Bukita Y se queda en la red Demasiado llevada, punto para Mateo Se le enter recepción de Romario La alza sonrisa Chiquibomba, la defiende Surra La pasa con Raqueta y se nos va mal a bola Cambio para Augusto Coavoli Excelente Romario la alza sonrisa Con el centro corto para las 3 Marías Punto más para Bukita Y bate 8 recibe 2 Chiquibomba para Romario Excelente puesta por parte de Mateo Recupera su cambio Finaliza el minuto técnico Continuamos con el encuentro señores La alza sonrisa Centro largo La alla recepcion de Mateo Recipción de Mateo Nateo Fuera Fuera Se nos pasa la linea Nano, punto para Boquita. Se la intersección de Mateo, se viene Boquita, colombiana, bola salvada, no hay choque, alza sonrisas, y se queda en la red Boquita, cambio de Mateo. Y se queda en la red Boquita. Finaliza el minuto técnico amigos Tenemos a Mateo a la batida La recibe Zur al servicio enano Bola pasada para Mateo Sonrisa Y le repite la apuesta Punto más para Bukita La alza perfectamente Romario con raqueta Punto más para Auguste Coavoli Parece que están 12 al 2 La recibe sonrisa Punto más para Bukita Bate 2 al 12 La alza sonrisa Guaguaro Mario la batida Y se nos va mal la bola Amigos demasiado afín esa batida Llego Llego todavía no se ubica en la cancha La batida Zurra Excelente recepción de Mateo La alza Chequea Mateo La deja cortita Excelente La defiende Bukita Se eleva Mateo Sonrisas con su medio lado Punto 13 para la escuela Auguste Coavoli Se nos va mal la bola Mateo Sonrisas de línea a línea la batida La recibe Mateo La recibe Mateo Se eleva La controla Con raqueta Romario Excelente puesta Excelente puesta Amigos por parte de Bukita Punto 14 14 al 2 Este segundo 15 Excelente recepción de Mateo Sonrisas con raqueta Sonrisas con raqueta Se viene Bukita La defiende Mateo Nada, no Eso todavía no finaliza Y se nos queda en la red Mateo Amigos La victoria se la lleva La escuela Augusto Coavoli Ya sabes Coavoli Solanda S.B. Transmitiéndoles desde el sur de la capital No te olvides de dejarme ese like Compartir Y suscribirte Que es totalmente gratis Cuídense Cuídense Mis panas Campeonato de la SUG 20 Aquí al sur de la capital Gracias